La cosa es yo moverme, moverme para que tenga que salir del día para que coma mi familia. Trabajos es la vida. Hola, señores, pasajeros, jóvenes, buenas tardes. ¿Quién gusta dar una moneda, alguna cooperación, algo voluntario? Ser mejor, ir para arriba, pues, por para arriba. Y todo por la música, superarme la música. No dejé la guitarra por completo, sino que hoy tengo este nuevo trabajo, que es un suplemento alimenticio que sirve para muchas cosas. Mucha gente piensa que uno anda pidiendo limosna, no lo ve como una parte de trabajo, sino a veces, hay muchas personas que lo ven como que uno es limosnero. ¿Me conocía tu mamá? Yo se la cantaba. Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú. Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna, 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 canción de amor. A ver, te lo conozco yo. ¿Quieren más canciones? La vida siempre ha sido bien, tú por tu lado, yo por ti, corazón mágico.